Sobre el caso del gobernador, en todo caso es la Fiscalía General de la República que trajo el caso del ex-rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y ellos están haciendo en todo caso la investigación, ellos son los que tendrían que informar. Y yo creo que no hay que especular, sino sencillamente si hay algo, que se diga si hay algo y si no, pues también que se deje de especular sobre esto. Lo que es, creo yo, más importante es el tema del informe de Estados Unidos, porque el tema es cómo es que se da esta detención. No olvidemos, Sinaloa no tenía homicidios, viene una detención que no es una detención que venga de instancias del gobierno estatal o del gobierno federal o de las fiscalías, sino que hay un supuesto secuestro del mayo y se lo llevan a Estados Unidos. Y a partir de ahí se desata una ola de violencia en Sinaloa. Lo menos que las y los mexicanos debemos exigir es qué pasó, cómo se dio esta detención, por qué salen liberados delincuentes que fueron entregados por extradición de México. Entonces, eso sigue, o sea, que se dé toda la información. ¿Quién está en esta investigación? Es la Fiscalía General de la República. Pero no hay que especular, desde mi punto de vista, porque acusar a alguien sin pruebas no es bueno. Entonces, hay que hacer que actúen las instancias correspondientes. ¿En caso de que resulte responsable el gobernador que se proceda conforme a como… Cualquiera, no hay impunidad, hay cero impunidad. Pero tampoco es justo que se especule sobre un gobernador o gobernadora. Si hay pruebas, pues que se presente.